This is the industry, I am in the industry, you are in the industry, we are in the industry, this is the industry, I am in the... Hey que onda raza como estan? Yo soy el Primo Azul y buenas tardes que estén muy bien. En esta ocasión les traigo un pequeño tutorial de como conseguir los personajes exclusivos que esta regalando chetos para el juego de plantas vs zombies Garden Warfare. Para esto es algo muy sencillo, primero que nada ocupamos unas cuantas cosas, entre ellas les voy a dejar lo que es un pequeño correo, el cual se encuentra aquí en la parte de abajo y esta apareciendo en pantalla. El cual se llama chetothelp.com Y bueno les vamos a mandar un pequeño mensaje escrito en inglés explicándoles que nosotros vivimos en México pero queremos conseguir los personajes exclusivos y que si habría alguna manera de que ellos nos regalaran un código. Entonces ellos más o menos en un lapso de 24 horas nos mandan a mandar lo que es un pequeño pues correo con un pequeño código ayudándonos para conseguir lo que son estos pequeños personajes. Entonces aquí está lo que es el código y tenemos que entrar a esta página para colocarlos y obtenerlos. Entonces entraremos a esta página, nos va a pedir nuestra fecha de nacimiento, la vamos a colocar, vamos a bajar un poco y tenemos que llenar lo que es este pequeño formulario, el cual tenemos que colocar lo que es el código que nos dieron hace un poco de tiempo y colocar la consola en la cual tenemos lo que es el juego. Y ponemos el correo, en mi caso pues tengo que poner el gamertag y bueno le ponemos enviar, nos saldrán lo que son estos pequeños sobres los cuales nos están regalando dos plantas, dos zombies y también un sobre loco. Entonces ya pues abrimos cualquiera de estos, no importa, yo abrí pues lo que es la planta y nos van a regalar lo que es un pequeño código, nos va a decir que pues felicidades y agarramos este código que se encuentra aquí, no. Entonces lo tomamos, nos vamos a ir a la página pues de Xbox 360 en mi caso y voy a ingresar lo que es el código, lo voy a ingresar y bueno ya que lo tenga me voy a ir a lo que es el Xbox 360, lo voy a prender y se empezará a descargar automáticamente. Y bueno ahora voy a entrar a lo que es el juego y aquí voy a ir a lo que es la tienda de pegatinas y encontramos lo que son los cuatro sobres, dos plantas, dos zombies y de este pues el sobre loco, no. Así que es una manera muy fácil de conseguir los códigos para las personas que viven en México que no tienen la accesibilidad a lo que son las papitas donde están regalando los códigos. Así que espero que les haya gustado, recuerden darle un pinche de like a nosotros o suscribirse a lo que son las redes sociales y al canal para estar pendientes de cada video y de cada noticia que subo al canal. Me gustaría muchísimo que me apoyaran con un like, recuerden suscribirse a las redes sociales, nos vemos en la próxima, bye. ¡Gracias!